¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Tras el parón que hemos tenido en el Major, vuelven las jugadas de suscriptores. Habéis tenido tiempo de sobra para haberos sacado clipados y los quiero ver. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Las go! Y antes de empezar a ver las jugadas, como siempre, cómo participar en esta serie. Aquí tenéis toda la info, además del correo en el cual tenéis que enviar las jugadas. También os recuerdo que sigue activa la serie de Si te ríes, pierdes serie en la cual tienes que enviar un meme para hacerme reír y ganas una skin. Así que todo lo que tenéis que enviar es a ese correo. Dicho esto, vamos a empezar a ver vuestras jugadas. Vamos a ver de lo que habéis sido capaces. Estamos en caché, que ya queda nada. ¡Un par de semanitas! Y ya tenemos el nuevo mapa de caché. Atención que esto es un 1 para 5 y se está sacando el puñetero... Es que no sé cómo se dice tu nombre. Dirt... no sé qué. Hace un clipazo. O sea, empezamos muy fuerte. Él es 1 para 5, brutal. Vale, vamos a ver si hemos... Se hace doble baja. Si hay de nuevo de caché. ¡Qué bonito hubiera quedado, tío! Porque han sido, si os habéis fijado, bajas muy seguidas. Que eso es complicado con el AVP. ¡Qué lástima, tío! Vamos a ver ahora Space. ¡Qué lástima, tío! Me ha dolido más a mí que a ti. Muy buena. Bueno, el último yo creo que se le ha ido la olla. ¡Infernito! Pues esa flash es muy buena. Solamente se te ha cegado mucha... ¡What?! ¡Que acabamos de ver ahí! Vamos a matar que está plantado con el cuchillo. ¡Se lo permite! Vosotros os sacáis el rabo a pasear, chavales. Vale, buen transfer. Le queda uno, que es el AVP. Ah, está la bomba espoteada ahí. Yo estaba pensando, ¿por qué los CTs? Todo el mundo está ahí. Bueno. Clipazo, pero la granada ha sido... Un poco raro. ¡Uhú! ¡Uhú! Con la MP7, un ace. Hostia, vaya semana, ¿eh? ¡El major nos ha motivado! Tiene la mira un poquito baja. He cangío, vamos a ver lo que hace ahora. La ha oído al de Sai, la ha visto al de Market. Que en España, por lo menos decíamos, tanto cocina como mercado. Creo que en Latinoamérica no se dice cocina para nada. ¡Uy, esa piña! ¡Uy, esa piña! ¡Lleva veneno! Esa doble con esa... UMP y se hace Lace. Mucha 6, estamos viendo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Coño. ¡Echa la lotería! Cero, echa la lotería. Bueno, ahí tiene al cuarto, que no sé qué cosca del asunto. Ha matado todo el mundo en el apartamento, pero el terrorista sigue mirándose ahí. ¡Uf! ¡Y el otro tirando otro bolo! ¡Y el otro tirando otro bolo! ¡Qué buena! ¿Cómo se ha zafado, tío? Vale, ha visto al de larga también. Muy buena. De Orizando al de corta. ¡Vamos, el último! ¡Mi trocito aplauso! ¡Muy bien jugado! ¡Qué temple! Sin fallar ninguna bala. ¿Cómo lo ha hecho? Creo que tiene un patatonto, se llama, ¿eh? O sea... No, ya, el hombre tiene el colega con la foto ahí de Kakashi. Utilizando el Saringan. Vale, se ha matado. ¡Uf! Ese One Tap. ¡Uf! ¡Uf! Se ha adornado el hipermercado, ahí. ¿Os ponéis unos nombres más random? Vale, se carga el design. Muy bien. Vados. Levens. ¡Uf! ¡Uf! Las últimas falitas, ¿eh? Se viene Ace. ¡Uy! Como se haga un Ace a Mac, me descojono. ¡What! ¡No! ¡No! ¡El Colatern! ¡Ele estaba ahí! ¡Se ha hecho una triple con la puta escometa, tío! Digo, si se hace triple y doble, me descojono. ¡Qué lástima, tío! Muy buen transfer. ¡Hala, hala, 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 loco! ¡Hala! Bueno, 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 bueno. ¡Qué puto crack, Johnny Boy! Pero este no es el Johnny que conocemos, ¿no? De momento, no está fallando ni una bala. ¡El falso Johnny Boy se saca el rabo! Que la semana que viene lo veremos en cuarta de final en la copa de la LVP. Esto no es broma, ¿eh? Por cierto. Qué lástima que el otro terrorista estaba en su puta base haciendo a saber qué, tío. Qué lástima. Pues, chicos, o sea, os aplaudo. Yo pienso que es de las mejores semanas que hemos visto, sin lugar a dudas. Os habéis sacado tremendo clipazo. Si hay habido alguno que os haya impresionado, por favor, reventad un botón de like porque esta serie es por y para vosotros. Os recuerdo cómo enviar las jugadas. Se lo pongo en pantalla también la serie. Si te ríes, pierdes para todos vosotros. Así que nada más. Espero que os haya gustado el corazón. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.